Si ahora te dijera BENT, ya has hablado un poquito de ella, pero en un tuit o en… Con BENT siempre me pasan unas cosas curiosísimas, y fíjate, hace muy poco un amigo mío me envió, fíjate, BENT hace 7 años que lo hicimos, me parece, y estuvimos año y medio en cartel, viajando por España, en Madrid estuvimos 5 meses, y me pasa hace como cosa de 2 meses una foto por el WhatsApp, me dice, mira lo que he encontrado, una foto del cartel. Y yo, y tú, ¿y dónde tienes esto? Estaba en casa de una amiga, este chico, y su amiga lo tenía puesto en la habitación del cartel, de que fue a vernos, le encantó tanto la función, le gustó tanto, que ella cogió el cartel, un cartelito, y lo puso en su habitación y está ahí desde entonces. Eso me conforta, ¿no? Sí, sí, que después de tanto tiempo la gente siga hablando de esa función, me alegra mucho. ¿Y de Jesús de Nazaret? ¡Oh, es que aquello fue! Yo creo que es la peor función que se ha estrenado en Madrid, te lo digo y te lo aseguro, y además es que me lo pasé tan bien en aquella… Es que eso nos dio muchas tablas, porque salíamos, hacíamos 7 funciones a la semana, u 8 funciones a la semana, estuvimos durante todo un mes de noviembre, era aquello un despiporre, y la primera vez que la pasamos entera, de principio a fin, o sea, de un ensayo general, fue el día del estreno con el público delante. Fue la cosa más friki que he hecho en mi vida, pero también es verdad que me sirvió de mucho, porque, claro, tenías que salir todos los días, tenías que ir al teatro todos los días a defender aquello, ¿no? Y porque hay gente que paga para ver aquello. Y luego me acuerdo que un diario nos puso una crítica estupenda y todo, y diciendo, pero ¿y esto? Fue muy curioso. Y esto es que no han venido a verla. Claro, pero a toda página, creo que fue en el año 99, en el año 2000, creo que fue esto. Pero luego me han quedado amigos de esa función, y además nos reíamos mucho, mucho haciendo la función. ¿Asado, pasado, divorcio, pisado? Eso fue una adaptación que hicimos de La extraña pareja, yo interpretaba a Félix, que era un personaje, la gente semeaba con la función. Fue una función muy bonita, lo hacíamos dentro de la escuela de teatro, y bueno, creamos un grupo, una compañía pequeña, ¿no? Fue un personaje teatro y íbamos por los sitios de Madrid haciendo estas representaciones. Bueno, Elisa Matilla está preparando a Icarmela, la cual tú también has participado. ¿Qué recuerdos te quedan de Icarmela? Mira, esa función siempre he querido hacerla. O sea, que si Elisa, si no tienes actor, llámame. Ella va a hacer una Carmela estupenda, además, porque es muy graciosa, es muy buena actriz. Yo recuerdo con muchísimo cariño esa función, también la hicimos dentro del marco de la escuela de teatro y del grupo que preparamos para salir por ahí por la sala Triángulo y por sitios así pequeñitos para hacer teatro. La redujimos porque es bastante larga, nuestra actitud duraba como 50 minutos o menos incluso, y lo hice con una compañera magnífica de la escuela, Nubia. Y es un personaje que a mí me encantaría hacer dentro de 5, 6, 7 años. Me encantaría. ¿Ceniza? Eso fue también en la escuela y ahí sí que hacía yo como un malvado, un malvado pederasta. Y era también muy divertido de hacer por su maldad, ¿no? Era una maldad manifiesta y visible, ¿no? Y me gustó mucho hacerlo. Seguimos. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, muy breve. Machista yo, me explico. Es un monólogo tuyo. Es un monólogo de Rafael Méndez Ábal. Muy buen monólogo. Que creo que fue mi desvirgamiento... Creo que es el único monólogo que he hecho. Yo tenía mucho miedo porque era un individuo que había matado a su mujer, pero dentro de un contexto cómico. Y entonces había que criminalizarlo de alguna manera porque no te puedes reír de un tema tan serio. Yo creo que el autor lo hizo también que el final del monólogo... Había un silencio total. O sea, la gente empezaba con risas y con todo. Como que estás contando un chiste. Y el final del monólogo... El asesino pagaba. Pagaba su culpa, ¿no? Y creo que ahí el autor cambió el registro muy bien. Lo supo hacer muy bien. Es un monólogo fantástico. ¿Crees que el estándar comedy está bien asentado en España? El club de la comedia... Sí. Creo que además es necesario. Y creo que ha tardado mucho en llegar, ¿eh? Porque siempre que en España vamos más atrás que todos los demás. En otros países lleva mucho tiempo ese concepto, ¿no? Que ha tardado mucho en llegar. Pero curiosamente se ha asentado muy bien. Y hoy en día los monologuistas se los conoce como tal. No como actores, sino como monologuistas. Que creo que el monólogo, además, es una de las cosas más difíciles que hay dentro del oficio. Me parece muy complicado. Bueno, pues vamos a hacer una pregunta difícil. Venga. Maxi Huerta, presentador de las Mañanas de Telecinco, fue nuestra segunda o tercera caja de música. Y nos dejó una pregunta para los artistas musicales. Pero que nos ha gustado tanto que la hemos adaptado para todos vosotros. En el caso de la pregunta Maxi Huerta sería la siguiente. Nacho, si tuvieras que hacer un monólogo hoy, ahora mismo, escribir un monólogo, ¿de qué lo escribirías? ¿Y cuál de todos tus personajes lo llevaría a cabo? Guau. Yo creo que, claro, puedes escribir monólogos sobre tantos temas y enfocarlo de distintas formas, ¿no? Creo que hay que reivindicar todavía muchos derechos de gente que no los tiene. Y creo que iría por ahí, más o menos. Y perfectamente lo podría hacer el Horst de Bent, ¿no? O el José María de Aquí no hay quien viva, porque realmente todavía hay mucho marginado que lo marginamos por su apariencia o por su forma de vida. Hablando de eso, en muchas páginas de internet, de televisión, hay una escena que tienes con Mariano Gómez, en la radio de... Es mi favorita de Aquí no hay quien viva. Exactamente. Sí. En la que, en el loco de la portería, entrevista a José María. Sí, la recuerdo perfectamente porque fue la secuencia que más me gustó de Aquí no hay quien viva, hacerla. Y con Eduardo mucho más. Seguimos. ¿Fuiste la voz en off del dragón de fuego? Sí. Sí. ¿Qué recuerdas de aquello? Es una función muy bonita de dos personajes. Entonces estaba Miriam Ortiz y Carlos Orellana. Son solo dos personajes, dos hermanos, que malviven en un cabaretucho y entonces el dueño del cabaret nunca salía a escena, pero era el que marcaba los ritmos de la función. Y yo hacía eso y además lo hacía en vivo. Yo iba al teatro tres días. Don Gil de las Cazas Verdes. Una experiencia lejanísima, aquí en la muralla de Árabe, cuando se hacían los clásicos estos. Y también yo creo que era de las primeras cosas que hacía. Era una cosa pequeñísima. Y encima que no se me veía porque era como un fraile que salía con una capucha, pero también me lo pasé muy bien. Esta particularmente nos llama mucho la atención por un título, Tres polluelos, un remojo. Ese sí que fue mi desvirgamiento de teatro. Totalmente. Era una función de un pueblo. Yo estaba entonces estudiando cine en una escuela y bueno, había un chico que escribía teatro y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a mi pueblo? Y era un monólogo de introducción a la función. Gracias por ver el video.